El ultraliberal Javier Milei ya eliminó el Ministerio de las Mujeres y una legisladora de su partido presentó en el Congreso un proyecto de ley para volver a penalizar el aborto legal en Argentina desde 2020. Ahora llega otra decisión polémica. Prohibido el lenguaje inclusivo. Nada de utilizar la letra E o símbolos como arroba o X en la esfera estatal. Y vetó a todo lo referente a perspectivas de género y a la inclusión del femenino. Ya el Ministerio de Defensa prohibió hablar de soldada o generala. Un debate en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Antes de ser presidente Milei hablaba de dar la batalla cultural contra lo que llamaba el adoctrinamiento del marxismo. No está claro cómo lo llevar a cabo. Por ejemplo, hay una ley de 2019 que obliga a todos los funcionarios a pasar una capacitación obligatoria en temas de género. En las redes, diferentes organizaciones que trabajan por la inclusión de la diversidad sexual critican la decisión. Al ser tan distintas todas las personas es un poco volver para atrás el prohibido lenguaje inclusivo. Para la gente que la utiliza, seguro que va a generar un poco de odio entre los argentinos también, digamos. Para muchos, las urgencias en Argentina no pasan por una letra.